En el museo reposarán las memorias de todas las víctimas del conflicto armado en Colombia y contará con la participación de organizaciones de víctimas que podrán a través del arte contar un fragmento de esa historia violenta del país que hoy quieren dejar como el pasado de nunca jamás. Nosotros estamos comprometidos para que el 2025 podamos abrir las puertas del Museo de Memoria de Colombia que hace parte de todo este complejo de memoria de Colombia que está liderado por nuestra directora María Gaitán donde estamos comprometidos en incluir todos los relatos, en donde estamos comprometidos en incluir todas esas voces que han sido víctimas del conflicto armado pero que le estamos apostando profundamente a conciliarnos como ciudadanos, como país, como nación en avanzar en esa construcción que tanto necesitamos de paz total y que estamos absolutamente convencidos que en este gobierno del cambio vamos a poderla construir y a empezar a dar esos primeros pasos para avanzar en la paz total. Será el museo de memoria más grande del país y el segundo en Latinoamérica, con un área de 14.000 metros cuadrados, en honor a la memoria de las víctimas y un espacio para la resiliencia, la catarsis, el perdón y la no repetición. Soy la esposa del sargento Roja Rincón José Vicente, secuestrado, desaparecido por el 5º y 34º Frente de Las Paz. Sí es importante que en Colombia se construya la memoria histórica, un museo que represente todos los 13 hechos victimizantes y muchos más de la guerra que hemos sufrido los campesinos, los miembros de la fuerza pública, nuestros niños y mujeres. Es importante para que Colombia no olvide que la guerra lo único que hizo fue destruir nuestras vidas. El deseo del nuevo director de este museo es que esté listo para el año 2025 y se convierta en un referente de un pasado doloroso y en el anhelo de un futuro esperanzador.